Los Beatles me encantan, sí, sí, porque además mi madre me los ponía sin parar cuando era pequeña. Oye, tu madre es siempre presente, ¿eh? Siempre está presente. Es verdad, qué pesada soy, qué pesada. No, pero es verdad, siempre me viene. Ya, es verdad. Perdón, perdón. Porque es muy importante recordar a una madre, Eugenia. Yo creo que sí, yo creo que sí. El programa este fin de semana le recordamos porque se cumplieron 10 años de la boda con... Con el curso. Es verdad. Alfonso ha dado unas declaraciones, sí. Está bueno desde que... Alfonso ha dado unas declaraciones, ha dicho que fue una época muy bonita. ¿Tú qué recuerdas de ese día? Yo le tengo mucho cariño a Alfonso. No, ese día horrible, no os acordáis. Ingresé por varicela. No, no he pasado peor en mi vida, unas semanas. Pero sí que sigues en contacto con él, ¿verdad? Eugenia, pero ¿sigues en contacto con él? ¿Eh? ¿Sigues en contacto con él? Sí, de vez en cuando nos vemos. Gracias. 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 Gracias.